¡Feliz cumpleaños a ti! Te lo regalo, pero es de mala suerte. Gracias, su ADN está siendo analizado. Manuel Castro, 99.9% de probabilidad. ¿Eduard? Hola, sí, Manuel. ¿Eres tú? Tengo un gemelo. Fue secuestrado cuando era un bebé. Gracias por tomarte días libres para venir. ¿Herman o él? ¡Qué locura! Es un placer conocerte. Sí, lo es. Mi hermano. Bienvenido a casa. ¿Ves alguna visión del pasado? ¡Riley! ¿Es mamá? Es hermosa. ¿Quieres conocerla? Soñé con este momento desde que te he secuestrado. Hijo mío. Conocí a mamá esta mañana. ¿En serio? Fue un momento extraño. Ella me asustó un poco. ¿Qué carajo? Creo que hay que irnos unos días. Eres lo más perfecto del mundo. ¿Qué carajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!